el chavismo llegó a tener su contra en cada 35 por ciento de la población que y si último dependía el tipo de la red bancaria estatista este que le hacía llegar llegue a fin de mes estaba en las mercaditos de las bodegas populares en el pedeval todo lo que significaba y los bonos y bonos y bancarizada toda esa población que eso desapareció eso se lo tragó la hiperinflación y entonces lo único que ha podido sustituirla es la actividad privada o sea logró chico la actividad privada sobrevivir claro en un apartadísimo y acorralado y hambreado sector que logra tipo sembrar y comercial productos etcétera o que es red también del comercio este de contrabando importado del del comercio traído de colombia etcétera pero entonces que hay ahora un florecimiento aunque sea ultra minoritario y marginal de nuevos de nuevos comercios de nuevas instalaciones comerciales que son estos bodegones y estos restaurantes y tal porque hay un hay un micropaís chavista capitalista delincuente que ha logrado constituirse y funcionar y ahí vive mucha gente para un parquero que señor acomodando los carros del cliente el restaurante el propio barman el propio asistente mesonero viviendo bien 234 por ciento regular apurado otros 5 6 8 por ciento más alcanzadito y guapiando para llegar a digamos a las necesidades básicas puede estar un 25 30 por ejemplo esa señora que limpia o sea pero infinidad de operaciones que se hacen con el dólar y de la escasez de dólar pequeño de billetes pequeños es uno de los dramas de esta etapa es más todavía se recurre a la moneda nacional pero con una especie de de pase no este por la vía del 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 de las dádivas que le manda la familia a la gente no se llama eso la remesa familia remesada por ponerle ese nombre loco entonces estamos ante una franja de población que no tiene nada que ver con el confort ni mucho menos pero sí como sobrevivencia sobrevivencia digamos subsidiada por el trabajador venezolano en el exterior los familiares etcétera de manera que han ido resolviendo este tú te das cuenta que el chavismo no anda persiguiendo panaderos y en todo caso es un factor inflacionario distrito sentido o sea las alcabalas las termina pagando el consumidor final pero ese ese acomodo delincuente de la economía ha ido floreciendo cada vez más en capas más amplias y puede efectivamente estar alcanzando un 35 40 por ciento de la población estoy hablando de migaja de vivir de migaja de vivir de repeles este en los verdaderos bancarizados es el de la cuenta del banco venezuela chavista activista cuánto le están dando si no le dan si no le dan escúchame este por lo menos el equivalente a 80 100 dólares es decir estamos hablando de 180 200 millones de bolívares entonces está pasando hambre porque eso es lo que cuesta tipo la mitad de una secta básica la tercera parte una secta básica yo me pierdo ya no estamos ya en un terreno complicadísimo que es política y sociología este sociología y movimientos sociales y política este cómo cómo armar esa nueva etapa de la sociedad española para seguir en el ejemplo la sociedad española hoy por hoy es impensable sin el clientelismo partidista y es lo que explica el relativo triunfo del partido socialista y del partido del pp de la herencia de rajoy pues son partidos que nutren el mercado interno español con por lo menos chicos 6 8 10 millones de salarios o para o semisalarios vía la administración pública de las clientelas del partido y eso es lo que hace que el crecimiento de una organización como box precisamente busca su refugio para si madrid está en este fenómeno que es que el boxe hace poderoso es en los castigos bastiones comunistas los bastigos bastiones obreros y hay dos puntos críticos probables en la perspectiva el surgimiento de capas cada vez más importantes numéricamente de al de agobiado por ese capitalismo delincuente que ha generado el chavismo este y lo otro es los que logran progresar etc eso va a un proceso de diferenciación social nuevas clases sociales es lo que está en perspectiva construyendo hay una nueva burguesía que son lo bueno los diosdados los rodríguez esas clases sociales van a surgir entre ellos chicos mirad cómo se llama parrandas de lucha y de conflictos de todo tipo este es algo el lenguaje y eso es una de las cosas que cuida el chavismo tratar de mantener los viejos fantasmas de las viejas denominaciones pero equivalente a fe de cámaras de los años 60 70 80 90 es el psv chico la casta de malandrines del partido del gobierno eso va sedimentándose con un odio muy grande hasta esta gente porque la oposición tampoco cuaja porque por fin hemos logrado y si lo hemos logrado este como tú como yo y tantos otros que remachamos la idea son aliados del gobierno son corresponsables de esta torta y ya no sabe la gente a quien odia más hacia el chavismo o la oposición eso es un hecho esa vaina que tú has repetido durante un año o dos años como se llama oposición falsaria y prostitucularia eso tenga lenguaje de mucha gente el que sean rapiñadores las fortunas de estos dirigentes de la mud eso la gente lo conoce y lo detesta por supuesto que hay hay la fuerza de ellos viene nada más y nada menos de la oferta de asociarse ellos están ahorita en las listas electorales buscando a ver cómo sacan la cabeza porque el que logra llegar a una concejalía por vía no puede ser sino por vía de la mud o de esas organizaciones y entonces tiene su papa garantizada para los próximos desesperados por tratar de sobrevivir eso es una eso es el negocio entre velas que tienen que ponerse al día el montón de negocios hace 20 o 30 años revestidos de dignidad y la primera torta que puso fue hipotecar su propia victoria electoral bien este contra caldera se dice este y en todo caso y ahí para acá es el declive 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 si vas un poco antes ves un dirigente obrero peleador y carajo y organizado y organizando gente pero que eso se le olvidó era el tipo de portón decidor toda esa gente ha venido a ser gestores de la rapiña de la de la de la basurita que queda de la política que es de la es acaso una esperanza nacional el partido de diandre del aque no chicos esperanza para ellos y los bolsas que le rodean que pueden bueno votar o ayudar el chidi pero fue la última expresión organizada de los estertores de esa vieja izquierda bien y que acompañaron al doctor caldera en esa aventura que él mismo entendió que era lo que quería hacer derrotar los viejos dos partidos para montar que para llegar el chave al poder más nada ni siquiera consciente o inconscientemente fue lo que facilitó conseguir de gente que te haya que haya mantenido las banderas democráticas y que siga en la pureza de esa bandera es tan difícil como conseguir izquierdistas como los como los hubo y yo fui uno de ellos que habiendo sido izquierdistas renegamos de esa vaina radicalmente y criticamos desde el primer segundo este este armatoste del chavismo este estafador de esperanza popular entonces somos minoría los verdaderos demócratas y los ex izquierdistas que nos portamos del con la misma honestidad intelectual para denunciar esta patraña del socialismo en venezuela bajo chaves y bajo su autoritarismo y bueno eso eso somos la excepción eso ya no está en pesos trotes ellos pueden azuzar los liceístas que tienen vainas pero no sé por una rara intuición los liceístas no quieren andar echando mucha vaina porque la impotencia es lo que cunde en esos medios estudiantiles la sobrevivencia y el regaño de la mamá no te metas en esa vaina muchacho es mucho más eficiente ahora que nunca porque es que de verdad si tú te escoge el oficio de tirar piedras no sé si la cuenta para empezar si te agarran del vaina y te desaparecen te torturan que no la había chico en las manifestaciones estudiantiles y que tú terminaba tus días de auto físico quedaba íntegro la cantidad de destrozos que hicieron los chavistas en la juventud del táxi de chico en aquella jornada de muchos meses es una cosa inenarrable los sufrimientos de la familia todo eso es una marca de la policía cubana enseñando entrenando a estos verdugos del sevín del lejecín etcétera que hicieron estragos en esos movimientos de quienes se salvaron de todos ellos los que pelaban las nalguitas como guaidó o como el otro que ahora es experto petrolero como se llama el estado es lo que configura la nación no hay una nación en el aire la hay a través del estado y si ese estado ha sido fisurado ha sido reventado por toda clase de mafia y toda clase de penuria que que padecen a la población que subsiste bajo esa frontera ese es un estado que se pudo haber hecho ya inviable el final del estado el final de la economía formal este que muchas cosas están pereciendo frente a nuestros ojos y no se saca la conclusión de que ya no va más el país de la democracia y sigue con la mariquera de la democracia sin con la tontería de decir que la reconstrucción es posible con unas elecciones libres y unas elecciones legítimas y bajo de clase con una elección sino la trata de embellecer cuánto falta por desquiciar cuánto falta por sufrir las consecuencias de esta de esta estampa política que ha gobernador siendo testigos de la evolución lenta hacia el agotamiento de todos estos modelos de gobierno de oposición de dominación externa pactada o no por cuba y con la anuncia de eeuu es decir nosotros nos ha tocado la desgracia de vivir esta lenta agonía del fin de un país y que y que deberá darnos la posibilidad de construir uno distinto completamente distinto a este ahora cuando es que viene esto a partir del derrumbe de este ese derrumbe empezó pareciera que sí pero falta ver todavía escisiones sociales digamos fenómenos económicos desestabilizantes y sobre todo falta la voluntad de la gente para sacar de raíz esta plaga política del gobierno de la oposición eso no necesariamente es un acto único puede ser un proceso en evolución de crisis interna en el chavismo crisis interna en la oposición hace un año hace año y medio donde estábamos en la oposición no era que el 95 por ciento de la gente celebraba a este soberano bolsa guaidó y sus comparsas para la esperanza de la mut y la esperanza del gobierno yo te decía que tuvo que pasar pero qué bueno que ya se acabó esa vaina el que todavía cree que guaidó es parte de una solución o de que joder borges coño conducirá o de que el caprilito por favor hace tres cuatro años caprilito no era la última pomada como se llama la última coca cola en desierto ese estafador que nos vendió el alma en esas elecciones bueno eso se ha ido chicos la la lucha política no ha cesado el antagonismo social la dialéctica de partidos de estados de grupos sociales la dialéctica de la de la ruina económica en perspectiva no ha cesado de horadar y de reventar todos esos mitos cuántos mitos faltan por reventar no sé cuánto pero quedan bastante menos de los que padecíamos hace varios años eran todos ilusiones y fabricaciones mentales absolutamente como se llama idealistas completamente como se llama llamadas a engatusar a mucha gente que nunca logró comprender nada de política creo que ahora la gente está empezando a entender que tenemos una calamidad histórica que hay que resolver con medidas radicales ahora esa dirección para un cambio radical existe no existe daría uno hace esfuerzo por la gente de los repúblicos tratando de poner nuevas ideas que nos va a tocar competir con la con la matita de andrés de la que tiene que todavía tendrá sus tendrá sus adictos y adectos y tendremos que abrirle paso a las llamadas ideas conservadoras y a ideas patriotas verdaderamente patriotas para poder imaginarnos un destino distinto mientras no se le dé oportunidad yo no lo que fulano no mientras la sociedad venezolana no madure al punto de repudiar esta peste política del chavismo de la presencia cubana de la dirección cubana de todos estos procesos y de la dirección política del amor mientras no haya ese repudio no estamos en el mejor momento que está aún por venir una nueva clase política surgirá de la explosión de esta tragedia pactada 22 años esto viene estos lodos nunca mejor dicho vienen de aquellos polvos esta es la vida clase política que degeneró generó unos pimpollos que son peores que aquello las corruptelas de la de la revista militar golpista este se convirtió en el en el partidario de entregarle a la fárchico y al el n partes del territorio para repartirse el botín del tráfico de drogas la asociación del comercio pasó de querer vender acero chico a vender cocaína por la vía cual prefiere como se llama curiacán o la o el gremio allá de que lo llama de la de todas esas marcias mexicanas y tal y ligadas al consumo norteamericano eso es una tragedia histórica a mí esto no es que yo no me lo voy a dar ahora de de cómo se llama de previsor yo discutía con mi familia por allá en el año 2002 2003 2004 con mis hermanos decía es que usted no sabe la crisis que viene aquí algunos recuerdan la clase que yo no se llama que las cosas que decía hace 20 años 18 años y es que a mí me tocó estudiar las crisis y yo sabía que esta vaina iba para ahora si te soy franco nunca creí que iba a ser de este calado de este calibre de esta profundidad de esa que yo creí que mucho antes se paraba porque creía una digamos mi mayor ingenuidad que había una burguesía el chico que podía recrearse digamos en medio de las dificultades para proponerse como una dirección pero cuando tú ves esa degeneración de todos los segmentos sociales empezando por el conflicto que es una zona del perraje económico y político de venezuela tú dices bueno aquí pasa una cosa mucho más grave la que imaginamos cuál sector sano queda cuáles de las grandes familias todas prohijadoras de sus bolichicos cada una no se entienda que antes se hablaba de perraje cuando agarraban los barrios como los peores barrios como se llama el semillero del perraje el perraje ahora es de la lagunita chico y del conflicto de carácter allí anida el perraje fundamental porque son los dirigentes del país de la economía de los bancos de la de las de los periódicos grandes de venezuela de las televisoras yo no voy a negar que existan familias muy dignas y apellidos que se salvaron tipo de sabor a una lenta descomposición y como se llama eso y ex como se llama esa vaina el chico agotamiento el chavismo se está agotando porque mira la sabia de ese país de ese partir de esa propuesta eran como decían ellos mismos las masas no están las masas y desaparecieron también ellos mataron de hambre nueve de cada diez militantes nueve cada diez adherentes y porque el peso de la fuerza armada y porque el peso de padrino en el gobierno del estado y las peores mafias del parque porque ya no tienen sino ese recurso ahora ese recurso está en más que ahorita en la frontera y con eso no quiero decir que esa va a ser la perspectiva de querer decir que si pasa eso al día siguiente tiene un fenómeno aún más descompuesto lo que estamos viendo ahorita porque las soluciones positivas a esta crisis solo pueden venir de una gran confluencia de segmentos sociales de verdad conscientes e interesados en resolver el tema de qué tipo de economía qué tipo de estado qué tipo de instituciones se adoptan y por ahora está es pudriéndose aceleradamente lo que había y lo que quedaba de lo que había se pudre a una velocidad impresionante esa pregunta de estudiación es clave lo de tú ves al chavismo regenerándose o ofreciéndome algunas algunas caras de eso no aquí pues está podriendo acelerándose